Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Les saluda Lure. Les quiero compartir los libritos que nos llegaron este fin de semana. En cada lugar llegan pues distintos cupones, pero les voy a compartir lo que llegó en mi área. Llegaron tres libritos, un P&G, un Red Plum y un Smart Source. Les voy a compartir de uno en uno para que ustedes vayan viendo los cupones. Aquí está el P&G. Aquí está, cupón de 2 dólares para el Olay, 2 dólares para Olay también, 2 dólares para los productos Olay y 1 dólar para las toallitas Olay. Aquí viene propaganda. También llegó cupón para el Pantene, este es un cupón BOGO, 2.50 también para este producto del Pantene. 5 dólares de descuento en 3 Pantene y 1 dólar de descuento para estos otros productos del Pantene. Llegó cupón también para los productos de Herbal Essence, 4 dólares de descuento en 2. Para los Head & Shoulders, 4 dólares de descuento en 2. 2 dólares de descuento en 1. Aquí está, 4 dólares en 2 productos de estos del Nyquil. 2 dólares de descuento, 1 dólar de descuento. También llegaron cupones para los Prylosex, 6 dólares de descuento en 2. 2 dólares de descuento para los productos Metamucil. 1 dólar de descuento para los productos Cress, 3 dólares de descuento en 2. Always, 3 dólares de descuento en 2. Tampax, 1 dólar de descuento para el enjuague bucal Cress, 5 dólares de descuento para estas cintillas del Cress, 1 dólar de descuento para los cepillos dentales Oral-B, 2.50 en los productos de Fisodent, 2 dólares de descuento en los Old Spice, 1 dólar de descuento también en los desodorantes del Old Spice y el jabón líquido para el cuerpo, 1 dólar de descuento para los productos Old Spice también. 1 dólar de descuento para los Gillette, 1 dólar de descuento en los desodorantes Secret, 1 dólar de descuento en los Olay y aquí vienen los cupones para el Tide, 2 dólares de descuento para el Tide Pods, 2 dólares de descuento para los productos Downy Bounce, también aquí está, 2 dólares de descuento para el jabón líquido del Tide y 1 dólar de descuento también para los productos Downy y Bounce, aquí está este cupón de 1 dólar. Aquí está para papel higiénico Charmin, 25 centavos de descuento, para las toallas Bounty, 25 centavos de descuento, para el Charmin, 50 centavos de descuento y para los Puff, 25 centavos de descuento. Está este otro cupón Bogo para los productos Fibrís, este cupón está muy bien, compran uno y el segundo es gratis. Aquí está este otro para los productos también de Fibrís, de 1 dólar, 25 centavos para estos productos de Mr. Clean, 2 dólares de descuento para los pañales Pampers, 3 dólares de descuento para los Pampers y aquí vienen otras marcas, 2 dólares de descuento para los pañales Loops y esto es lo único que trae el P&G. Este es el Red Plum, aquí viene este de 1 dólar para los Eminem, 2 dólares para los productos L'Oreal y 2 dólares también para los productos L'Oreal, para los shampoo y estilizadores, 1 dólar de descuento para estos productos, aquí está para las bolsas Hefty, 1 dólar de descuento y 1.50 de descuento. Aquí para los productos Fructis, 4 dólares de descuento en 2 shampoo, 1 dólar de descuento para los estilizadores y tratamientos. Y aquí vienen estos otros para estos productos dentales, 1 dólar y 1 dólar de descuento. Aquí viene para el tinte de cabello del Garnier, 2 dólares de descuento en 1, 50 centavos de descuento para la mayonesa, 1 dólar y 1 dólar de descuento en 1, 2 dólares de descuento en 2 jabones del ALT también, 1.50 de descuento en estos productos de Degree, 1.50 en los desodorantes y productos del Degree también, y 50 centavos en los desodorantes Degree, aquí está este de 2 dólares para este producto, 4 dólares para este otro producto. Para estos productos de Kellogg's también 1 dólar de descuento en 3 y para los Pop-Tart también 1 dólar de descuento en 3. 2 dólares de descuento en 2 dólares para los productos Maybelline, aquí está estos para los productos Alegra de 3 dólares y 4 dólares, también está este otro de 4 dólares para estos productos Alegra, aquí está este de 5 dólares para los productos Hydroxica, 4 dólares de descuento para los productos NasaCort, y aquí está para ese mismo producto de 2 dólares y de 4 dólares de descuento, Viene este también para estos productos Nicoret, dice de 10 dólares, la máquina roja ha estado dando muy buenos cupones para estos productos, si los necesitan pues pueden combinarlo, 2 dólares de descuento, y aquí está este otro de 75 centavos para este producto, y estos de acá para este producto también, 2 dólares, 4 dólares y 8 dólares. Ahora les voy a compartir el Smart Source, espero ustedes también les estén llegando muy buenos cupones, de 1 dólar y de 1 dólar para estos aderezos. Aquí vienen estos cupones para Dennis, un 30 centavos de descuento para este producto, 75 centavos para estos otros productos, 50 centavos en 2 cajitas de Natural Valley, son las barritas, aquí viene para el cereal 1 dólar de descuento en 3, para el Clorox 50 centavos de descuento, aquí están estos cupones de Target, estos cupones si ustedes tienen cupones manufactureros lo pueden combinar, aquí está 3 dólares, 3 dólares y 3 dólares, es para comida de perritos, aquí vienen estos otros productos, 10 dólares, 10 dólares para Claritin, 10 dólares son para los productos de Claritin, y 4 dólares, que hay más, 6 dólares, 4 dólares, y 2 dólares, es para puros productos de Claritin, este para esta agua de 1 dólar de descuento en una, 75 centavos para estos productos, aquí viene este otro de 1 dólar para estos productos, 50 centavos, 1 dólar de descuento para estos productos también, 1.50 de descuento, aquí viene para estas carnes, 1 dólar de descuento, 1 dólar de descuento, y aquí están los cupones para OxiClean, van a estar en la siguiente hoja, aquí están, 2 dólares de descuento en 1, 50 centavos de descuento también para estos productos, 1 dólar de descuento, 1 dólar de descuento, y 1 dólar de descuento, es para los productos de OxiClean, aquí está para los productos Colgate, 1 dólar de descuento para la pasta dental, 1 dólar de descuento para los cepillos dentales, 1 dólar de descuento para los enjuagues Bucal Colgate, y también está este cupón de 1 dólar de descuento para estos productos, 50 centavos de descuento para los Speedy Stick, aquí está para los productos Censura, 2 dólares de descuento, para estos productos también 2 dólares de descuento, y 4 dólares de descuento, aquí están estos para estos productos, 3 dólares de descuento, 2 dólares de descuento, 1.50 de descuento, y para el Benefiber también llegó de 2 dólares de descuento, estos para los tintes Clayrol, de compran uno y el segundo es gratis, aquí están los productos que califican, también está este de 3 dólares de descuento, también para los productos de, aquí están, son estos otros tintes, y aquí hay para el Shampoo Suave, 2 dólares de descuento, 1 dólar de descuento en 2, 1 dólar de descuento en 2, 50 centavos de descuento, y 1 dólar de descuento en 1, es para el Shampoo de niños estos productos, y para los adultos también, aquí está para estos quesos, 2 dólares de descuento en 1, y pues fue lo único que llegó en mi área, espero ustedes les hayan llegado también muy buenos cupones, llegaron buenos cupones, y pues también llegó el P&G, recuerden comprar su periódico, para que puedan aprovechar los especiales, muchas gracias por ver mi vídeo, hasta luego.